Te quiero Te quiero Tanto En mi Mudo quebranto Lloro Por ti Te adoro Te adoro Tanto Que hasta en mis sueños Yo sufro Pensando En ti Y quiero Que al fin Descalma A las ansias del alma Y a mi dolor Que tornes Hoy en día En gloria El sufrimiento En calma Mi tormento Diciéndome Que sí Te adoro Te adoro Tanto Que en mi no hay alegría Ni brilli Ni consuelo Ni consuelo Lejos De ti Quisiera Darte Toda la pedrería Que brille en las alturas Verde feliz Darte en la gloria Darte en la gloria Dorada de una tarde De cielo esplendoroso Como mi ser Y hacerte Te arreboles El traje Que te cubre Y con amanecer Es un velo Para ti Que te cubre Darte en la gloria, dorada de una tarde, de cielo esplendoroso, todo mi ser, y hacerte que te arremoles el traje que te cubre, y con amanecer es un velo para ti. Gracias por ver el video.